Estamos amigos de Durangueando, estamos ya aquí a las afueras de un local en Guadalupe Victoria que se llama El Regios, me acompaña mi estimado y fino amigo y compañero Miguel Barrera Soto, usted lo recordará, bueno los amigos que vamos a saludar ahorita se han de acordar. Buenas tardes amigos, buenas tardes, por aquí nos encontramos a como igual dice Marcos, fuera del Regios. Amigos nos encontramos aquí haciendo una transmisión completamente en vivo de Durangueando, ahí nuestra compañera ingeniero de audio, nuestra amiga Mónica y por supuesto nosotros vamos a compartir por qué estamos aquí afuera del Regios, estamos aquí porque nos invitaron y porque también sabíamos que había una generación de estudiantes de la escuela secundaria técnica número 8. Así es Marcos, así es, ya estamos viejitos, somos afortunados de esa generación, 83-86 hay una reunión por ahí de este grupo de amigos, el cual formamos los compañeros, lo tienen planeando por ahí ya desde hace buen tiempo, hoy es el día, hay gente por ahí de Estados Unidos, de aquí de Durango, de aquí de Victoria y de otros lados. Los invitamos amigos a que compartan, por ahí la gente que nos está viendo por allá por el otro lado, compartan para darse cuenta. ¿Qué tal Rosy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, así es amigos, ya nos encontramos, parece aquí a las afueras, les digo, no estaba planeado, no estaba planeado avisarlo porque se trata precisamente de llegar de sorpresa. Muchos de los que están allá adentro no saben, son ex compañeros, estuvimos juntos en la escuela secundaria técnica número 8 aquí en Guadalupe Victoria en la generación 83-86. Hay compañeros aquí que tienen muchos años en la Unión Americana, pero estuvimos juntos en la secundaria y les vamos a caer de sorpresa para saludarlos a algunos de ellos. Bueno, a todos los vamos a saludar, a algunos de ellos, a ver si nos acordamos. Si ven a alguien con bordón o cosas de esas, no se van a burlar porque son de la misma generación que nosotros. Somos iguales, Bartos, ya rebasamos los... Yo veo a algunos compañeros ya muy cateados y digo, no, 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 como que yo todavía... Ojalá y no sigan viendo como nos vemos nosotros. Oiga, no, pero déjenme les digo que yo soy un año mayor que todos ellos, así es que sí, sí, como que sí. Oye, ya ni digas porque yo soy como tres años más chico que todos ellos. En aquellos años cuando teníamos pelo negro. Pelo negro, así es. Amigos, bien, los invitamos a compartir, por ahí nos van a estar mencionando algunos mensajes y vamos a ver aquí a los amigos. Vamos a ver, 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 a ver... Lalo, el loco, compañero de... Lalo Elizalde, hermano, ¿cómo estás? Hermano de la mala vida. Soy diferente, soy diferente, que es otra cosa, ¿verdad? Hermosa, Ambrosio Díaz, mi modo que no lo conozcan por ahí, por ahí nos vamos a saludarte. Oye, años que no te veías. Transmitemos, mira. Luz, hermosa, gracias por venir. Aquí andamos, mira. Qué bueno. Luz, aquí andamos. ¿Cómo estás? Bueno, me da gusto. Oh, pues aquí, mira, lo que queda de uno. Aquí estamos. Lo que el viento dejó. Aquí estamos, amigos, completamente en vivo. Y, por supuesto, Luz, estuvimos juntos por allá en la escuela secundaria apenas hace poquito tiempo. No creo que hace mucho tiempo. Apenas ayer, hace poquito tiempo. ¿De qué te acuerdas? Bueno, de acuerdo de muchísimas cosas. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en... ¿Cómo se llama? En Durangueando. Ah, Durangueando. Durangueando. Pues qué bueno. Les deseo toda la dicha del mundo, la felicidad del mundo. Y que este programa sea para bien de todos, de toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Creo que también vemos por allá. Muchos compañeros. ¡Ay, me van a ver! ¡No! Muchos compañeros allá en la Unión Americana. Sí, muchísimos recuerdos. Muchísimos recuerdos de secundaria y no nada más de secundaria. Estuvimos juntos también en la primaria. En la primaria también. Oigan, una de las pintas que nos aventábamos, que nos íbamos a la llamada Pila de Paquín. ¡Pila de Paquín! Así es. Nos íbamos a la Pila de Paquín allá. Eran las travesuras que hacíamos. Pero atravesar en ese entonces lo que es la Colonia Ijida, los terrenos, pues era un odisea porque eran puros huizachales. O ya está todo construido. No, o ya podemos ir prácticamente. Estamos a la vuelta de las casas, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, tantas, tantas diabluras, ¿verdad? Tantas diabluras que teníamos por ahí, sin duda. Uno se casaron muy chavos, Marco. Sí, era. Desde cuando salíamos de la prepa cuando ya estaba casado. ¿De qué te acuerdas, canal? Yo de nada. ¿De aquellos añeres? Uh, no, muchos. Me acuerdo de muchas cosas. Sí. Sí. ¿Qué piensas de esta reunión, mi ocho? No, está muy bien. ¿Le atinaron? Le atinaron, ¿verdad? Planeando ya desde hace mucho tiempo. Así es, así es. No, este loco sí lo vemos aquí. Muy seguido. Muy seguido, muy seguido. Que mucha de la raza se fue, salió de Victoria, de la región, y ya no la volvimos a ver. 27 años, amigo. ¿27 años que te fuiste? 27 años. 27 años. ¿Dónde estás? En Huichita, Kansas. En Huichita. Fíjate, y ahorita que está haciendo tanto calor ahí en Huichita. Sí, mucho calor, mucha nieve. Saludos a toda la gente que nos ve en Huichita, porque ahí varias razas se conectan y ahí está al pendiente en Huichita. Les mandamos un caloroso saludo. Aparte, mi amigo Wicho. Ahí está. Saludos. ¿En qué parte vives? En Huichita, Kansas. ¿En qué parte? ¿Alguna? ¿Cómo le das? ¿Centro? ¿Centro? Ah, perfecto. ¿No sabes dónde vive? Es de los Cifis. ¿Sabes que es de Victoria? Es de los Cifis de Kansas. Así es, de los Cifis de Kansas. ¿Tú estás todavía en dónde? Yo radico en Guadalupe, en Guadalupe, Victoria. Yo ya soy de Guadalupe, Victoria, criada en Guadalupe, Victoria y pues ahorita en Durango. Sí, tienes una temporada viviendo en Durango. Sí, ya estoy. Tengo 10 años. ¿Aún como maestra? Aún como maestra. Sigo ya ahora en enero, primero de hoy, ya cumplo 25 años como maestra. No digas tantos años, hombre. Oye, 25 años como maestra y te ves como cuando estabas en la secundaria. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo le haces? Tengo pacto con el diablo. Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? Pues por aquí, amigos, les ayudamos, les pedimos que nos ayuden a compartir. Por ahí debe estar gente en Estados Unidos que no pudo venir, que es parte de este grupo. Ojalá y ya esté por ahí conectado. Susana, Susana que está en República Dominicana. Ah, saludos hasta República Dominicana. Ya esté atenta de esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo, hombre. Así es, completamente en vivo ya. Mándenos sus mensajes. Si ven aquí, alguien que queramos saludar, mándenos sus mensajes. Aquí le estaremos dando lectura. Saludos a Aldair Mejía. Saludos, Cordial. Qué gacho, Aldair dice, ya llovió. No, hombre, hermano. Apenas vienen las nubes. Ahí vienen. Vamos a pasar. Vamos a ver qué onda. A ver a quién más saludamos. ¿Sale? Un gusto por ahí saludarlos nuevamente. Gracias. Pórtate bien, loco. El temible, loco. El temible, Lalo, el loco. ¿Cuántas loqueras del Lalo, el loco, oye? ¿Cuántas loqueras del Lalo, el loco? Mira, Marcos, por aquí ya estamos entrando a lo que es el regio. ¿De quién te acuerdas, Marcos? Hijo de las hilachas. Bueno, de la gente que hemos visto aquí. Mira, por ejemplo, todos ellos aquí estamos. Puros compañeros. Puros compañeros. Excompañeros. ¿Cómo no? Marta Varela. Marta Varela. Marta Varela. Sandra Cabello. Sandra Cabello. Yolanda. Yolanda también. A lo mejor los invitamos a que se presenten cada uno de ellos, ¿no? Sí, buscamos la manera, sí. Porque la música no nos va a dejar. Nos puede ir a sancionar. Ojalá. Ojalá y nos den oportunidad. Olivia. Me salgo tantito aquí porque la música no nos va a permitir de saludar con muchísimo gusto. Allí a Olivia. Por la cuestión del audio. Eh. Oye, mira. Olivia Góngora González. ¿Qué acuerdas? ¿Cómo no? Debe estar por ahí. O dice, hola desde Saltillo. Saludos a mis excompañeros de generación. Así es, Olivia. Olivia Góngora. ¿Cómo no? Olivia Góngora. Un saludo a Olivia. Ok. Dice que está por allá en Hermosillo. En Saltillo. En Saltillo, perdón. En Saltillo. Saltillo. Saludos. Aquí el audio no nos va a dar mucha chance de saludar a la raza. Ya por aquí ya, este. Ya le pidieron por ahí que nos apoyara el señor que está terminando. Tantitito, tantitito. Sí. Ya le bajó ahí un poquito, mira. Tantitito nada más para poder platicar con la raza. Jálatelos, jálatelos, jálatelos. Véngase, 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 compañera. Véngase. Vamos a saludar a Ana Silvia. Silvia, ¿de dónde nos acompañas? ¿De dónde vienes? De Texas. De What's the Hatch, Texas. De Texas. De Texas. De Texas. De Texas. Excelente. Mira, por ahí está mandando un saludo Olivia Góngora, está conectada. Ay. Mándale un saludo. Saludos a Olivia. Estamos transmitiendo completamente en vivo. ¿De acuerdo de Olivia? Sí, claro. Bien amigas. Olivia, Beatriz, todos. Las hermanas. Sí. Las femelitas. Así es. Ahorita está conectada por ahí. Nos estoy viendo. Claro que sí, Olivia. Saludos ahí que nos está viendo. ¿Cómo te la pasa? Bien, bien. Aquí, visitando la familia y los amigos. Así es. ¿Qué recuerdos de la secundaria? Pues es que soy bien mala. Tengo mala memoria. No me quiero acordar de las cabezuras, ¿verdad? No importa. No. Pues todos en esos tiempos así nos pasamos. Sí. No, muy bonito todo. ¿De quién o de qué compañeros te acuerdas más? Pues de todos ellos, los que veía siempre cuando venía yo. Sí. César es el que más he visto. Sí. A Miguel tenía años que no. Ya, desde que te fuiste, yo creo. Sí. Bueno, yo creo que yo no fui primero. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Yo me fui en el 91. Fíjate, pues ya más o menos. Del 90 ahorita, pues ya sé. No, ya. Sálgonos allí. Ya hace algún tiempo. Ya. Ya hace algún tiempo. No, pues un gusto. Un gusto que estén por aquí en esta reunión de excompañeros. Escuela Secundaria Técnica Número 8. Así es. Ojalá ahí se siga hablando, Silvia. Me dio mucho gusto saludarte. Por aquí no voy a estar. Sí. Dale. A ver, ¿quién más? Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver, ¿quién más? Seguimos aquí. Estamos tratando aquí en lo que están precisamente hablándose los compañeros. Hay una persona amenizando. Y bueno, para que se pueda escuchar un poquito más. Ahí viene. Yola. Yola, Yola. Yolanda. Yolanda. Era traviesa. Era traviesa, Yolanda. Era traviesa. Así es. ¿Cómo estás, Yola? Estoy en vivo, mira. Con un mangueando. Muy bien. Te manda a saludar Olivia Góngora. Ay, igualmente, Oli, te esperábamos, esperábamos que vinieras, pero cuando vengas eres bien recibida. Así es. Así es, así es. De los compañeros, de los compañeros, ¿de qué te acuerdas, Yola, de la escuela, de aquellos tiempos de la escuela secundaria? Pues yo me acuerdo que éramos bien vagos, nos íbamos a las alberquitas, nos íbamos a Santa Bárbara. Pues éramos bárbaros, éramos tremendos. Ahorita platicábamos de la pila, ¿te acuerdas? Sí. Íbamos a la pila de la pila. Íbamos a la pila y a este lo descalabraron. La pila descalabraron, sí. Y me acuerdo que andamos haciendo un escándalo en el hospital y, bueno, un relajo. De todo eso me acuerdo. Hace apenas unos poquitos años, ¿no hace mucho de eso? Ah, no, 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 yo sigo siendo joven, esto fue hace poquito. Hace poco, somos jóvenes todavía, hace muy poquito tiempo. ¿Qué te parece este tipo de reunión con excompañeros? Pues mira, está muy bien, nos desestresamos y platicamos anécdotas. Todo con el fin de divertirnos un poco y salir de lo rutinario del trabajo. Está bien. ¿Verdad? Está bien, no, pues qué padre, qué padre podernos reunir y podernos reunir. Qué gusto ver a tanta gente, vea. Obviamente yo, pues sabemos que está aquí en Victoria. Sí, yo aquí estoy en Victoria. La vemos por aquí seguido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita hablábamos a Silvia. Sí, Silvia viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, que no la veíamos. Ahorita vamos a recorrer por ahí con alguien. El César, aquí anda, aquí anda Chagua, mira, no sé si te acuerdas de Chagua. Sí. Por ahí está. Y algunos no me acuerdo, yo ya, la verdad, ahorita nos acordamos. Así es. No, yo pensé que ya se te había subido porque no nos hablas, dijimos, es que ya se les subió. No, 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 no. No, aquí estamos, ¿a dónde? Somos los mismos de siempre. Ah, qué bueno. Pues yo también, este, sigo siendo la misma. Excelente. Un gusto poderte saludar. Ah, igualmente, chicos. Vamos por ahí a casa. Gracias, seguimos. Rosy, Rosy Vaquera, por ahí la estamos viendo. Espera, esos son de los que sí siguen estando aquí. Sí, ella sigue, y el buen César, mira, también por aquí está el buen César. ¿Cómo anda César? A todos, madre. Ya saben cuál es la respuesta del temible César. Oye, reunión aquí de compañeros. Gracias, Dios, aquí nos venimos a reunir. Con toda la generación. ¿Dónde, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Somos de la generación, aunque ya se ve más viejón él, pero todos somos... Ya está más peleado. Ya me veo muy cateado. Es que lo han corrido sin aceite. ¿Cómo ha estado? Oh, bien, aquí visitando la raza, oye, recordando viejos tiempos a los amigos. Sí, sí, hace muchos años y ya. Ya nos hemos juntado y hay unos que no, pero aquí, gracias a Dios, aquí estamos, vale. Está bien. Oye, ¿de qué te acuerdas de cuando estábamos en la secundaria? No, 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 pero tú puedes ir. ¿Por qué no? No, no, no. Acuérdate de las cosas buenas. ¡Ándale! Antes no le hizo, no, pues ¿de qué me tengo que acordar? Ahorita nos vamos a empezar a recordar de todo lo que hemos hecho. Está bien, está bien. Lo bueno es que César es de la gente que seguimos viendo aquí continuamente. En cada feria que vamos nos lo encontramos. Ahorita está. No fuimos a Carrillo, fíjate. Muy bueno, muy bueno. ¿Ya te recogiste Carrillo? Ya, ya, ya es tú. Es prácticamente un día. Dos días. Dos días. Dos días, 26 y 27. 27. Muy bonita feria, ¿eh? Muy bonita feria, muy bonita. Muy bonita, muy bien. Nos fue muy bien, gracias. Excelente. Gusto en saludar por aquí al buen César. Por aquí tenemos otra persona, mira. Otra persona también. También compañera que siempre la vemos aquí chambeándole. ¿Cómo andamos por aquí viendo, Marcos? Conviviendo y compartiendo con nuestra generación. De generación, mira. La playera conmemorativa de nuestra generación 83-86. Excelente. Que con mucho gusto nos reunimos en esta ocasión. Bueno, hace seis meses también nos reunimos. Es nuestra segunda reunión con la mayoría. Nos faltan compañeros de Estados Unidos. Saludos, compañeros. Esperemos que pronto se puedan integrar a nuestras reuniones. Que esperamos, según una tradición. Y año con año, estarlas celebrando. ¿Con esta es la segunda vez que se reúnen? ¿O ya se han reunido más bien? Tuvimos una reunión informal en junio, julio. Julio, más o menos. Pero fue una reunión completamente informal. Estuvo, el número fue más pequeño. Hoy logramos que vinieran más compañeros. Y la intención es que se vayan sumando. Se vayan sumando los que faltan. Pues para poder hacer ahora sí que revivir aquellos tiempos de secundaria. Está bien. Oye, ¿y cómo le haces? Porque de cuando estabas a la secundaria, a la fecha no cambias nada. Sigues estando muy joven y muy guapa. Ay, muchas gracias. Nada más como con 20 kilos más, pero este... No, ¿de dónde? Tú haces mucho deporte. Es normal, es normal. Somos ya... Estamos en el quinto piso ya, entonces es lógico que los cuerpos dan de sí. Luego, dice la abuela, es que ya dio de sí. Entonces así nosotros, pero no, creo que con el mismo júbilo y el mismo entusiasmo de compartir, de convivir, de vivir la vida con alegría, porque finalmente pues a eso venimos, ¿no? Así es. Oye, pero sobre todo insisten en decir la idea, no entiendo para qué, hombre. No, ¿verdad? Para qué, no tiene caso. ¿Cuál es la idea? No tiene ningún caso, ahorita nos está viendo por ahí Olivia Góngora González. Ay, saludos, Oli, saludos. Por ahí estamos pendientes con una videollamada. Estábamos esperando a Miguel para que nos ayudara con la videollamada grupal, porque tenemos compañeros en Estados Unidos, como es Víctor, Susi, Marisela... Bueno, Oli también, ¿quién me está faltando? Susana, Susana, que debe estar por ahí también. Sí, Susana, también necesitamos por ahí hacer nuestra videollamada, contactarlos a todos y que vean que finalmente fue posible hacer la reunión. Ahí se ve. Qué bueno. Oye, ¿qué recuerdos te trae la secundaria? Decía César, no me quiero acordar porque fueron las cosas malas. No, también hicimos cosas buenas. También nos portamos bien. Sí, no, yo tengo muchos recuerdos, muchos. Éramos muy traviesos. Aquí Miguel era el que nos empujaba muchas veces a hacer las travesuras, pero eran travesuras... Es el causante. Sí, eran de niños. Eran travesuras muy sanas, era de échate la pinta porque nos damos a la pila de Paquín Baidón a mojarnos los pies con el agua fría. Ese tipo de travesuras que realmente eran muy sanas. Entonces, hay muchos recuerdos de las posadas, de las reuniones, de la escuela, del grupo, hay muchos recuerdos. Ahorita platicábamos precisamente con Tinoco, recordábamos precisamente esa temporada de que nos íbamos a la pila de Paquín Baidón, que eran de las travesuras que hacíamos. Pero eran travesuras sanas. No había tanta diablura como hoy, no había tanta loquera. Así es, ni tampoco había tanto alcohol, ni... Oye, qué esperanzas, ¿no? Mucho menos, ¿no? Esperanzas de llevar una cerveza o algo así. Era una cosa mucho, muy sana. No, no, no se daba nada. Eso sí. Sí, sí, la hora de llegada era tal y no podíamos faltar, o sea... Así es, así es. ¿De qué maestro o maestra te acuerdas? Así con cariño. Mira, tengo muy bonitos recuerdos del maestro Esteban, que nos dio matemáticas. También de la maestra Yamila, que era nuestra tutora. Tengo varios, porque en cada grado tú ves que van cambiando los maestros. Así es. Pero recuerdo mucho también al profesor Mata. A Ricardo Mata. A Ricardo Mata. Son de los que tengo más significación. De la maestra Rosaura, en el ballet folclórico, ¿cómo olvidarla? Sí, aquel maestro que le decíamos el charrito. El charrito. El yodoro. El yodoro. Así es. El yodoro, el charrito. Sí, muchos profesores de mucha preparación, que te sabían guiar, que tenían su pedagogía, porque imagínate controlar a tantos pubertos, que traen así como que la loquera encima. Entonces, pero lo que era sana, ¿verdad? Sí. Entonces, yo mis respetos para los maestros, porque en realidad controlarnos no era como que tan fácil, y sin embargo, creo que fuimos una generación muy sana, que ahora tú ves hombres y mujeres de trabajo. Así es. De lucha, entonces creo que eso es de aplaudirse. Que es parte del hogar, parte de la formación de escuela, pero padrísimo. Así es. Sin duda alguna coincido completamente con tu manera de ver las cosas, porque así es. Yo veo a los compañeros, a los excompañeros de la escuela, y todo eso es gente de bien, hombres y mujeres. Muchos seres. De trabajo, gente de bien, madres y padres de familia. Sandra, que escogió la docencia. Y loco, ahorita le preguntabas también de la docencia. Es maestra también. Entrevístalos, chicos. Entrevístalos, porque hay mucho de dónde cortar. Vamos, hablamos con todos los que se dejen. Vamos a hablar con los que se dejen. Gracias. Gracias. Omar. Omar. Bueno, Omar. Práetelo, práetelo acá. Primo. En aquel tiempo le decíamos el primo. El primo. ¿Sabes por qué le decíamos el primo al buen Omar? ¿No recuerdas? No me acuerdo. Bueno, mira. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Omar? ¿Cómo te va? Mira, a Omar le decíamos el primo porque en secundaria a mí me decían el gallo. A mí me decían el pájaro. A él le decían el pájaro. Pues obviamente éramos primos. Nosotros somos los primos. Eran de pluma los dos. Eran de pluma los dos. Era un buen amigo también, Marco, sin agraviar, de tantos años de la secundaria. Así es, así es. Y que él, la otra vez que nos juntamos, que fue por ahí en junio, en cuanto se le dijo, él trabaja en la laguna, si mal no recuerdo. ¿En qué parte está? Yo estoy en Matamoros, Coahuila. Matamoros. Allá en lindito de Torreón. Ah, ok. Este. Está la planta de eléctrica, ¿no? Por ahí, exactamente. Por ahí. Y pues yo encantaría la vida de venir cada vez que nos convoquen, cada vez que Dios nos lo permite. Yo encantaba de venir a disfrutarlos porque para mí ellos, este, tienen un alto valor. Son personas de muy alta estima. Así es. Yo los aprecio mucho y agradezco mucho a Dios que nos haya dado la oportunidad de volver a estar reunidos y continuar con esta bonita amistad y esta bonita relación. Con quienes compartimos una etapa hermosa de la vida, que es la juventud de entrar a secundaria, después de ir a primaria a secundaria, es una etapa preciosa de la vida. Así es, así es. Oye, ¿de quién te acuerdas tú, de algún compañero de la escuela? ¿De quién te acuerdas así que era canijo? Aparte de Miguel, porque aquí está. Pues yo básicamente más, más a los compañeros de aquí, de ahí de Contreras. Lo que pasa es que yo, yo soy de allá de la laguna. Mi papá era maestro, ya falleció. En esos años él se encontraba laburando por aquí. Y mi estudio aquí fue de cuatro o cinco años, precisamente los años que yo estuve en secundaria. Entonces, para mí ellos son parte medular de mi formación, del tiempo que aquí estuve. Yo por eso, a ellos, a ellos en lo particular les tengo muy, muy alta estima. Era un círculo muy cerrado, muy compactado, pero yo lo disfruté mucho. Y ahora que se da esta ocasión, pues claro. Los compañeros que no están, pues Elías, ¿y qué tal nos falta Elías por ahí? Elías de Contreras, cómo no. Saludos. Los amigos de Magueyes. Los amigos de Magueyes, Armando, Luis Carlos. Saludos para allá de ellos. Ojalá y nos estén viendo y pronto se convirtió. Ayer saludé a Armando Ñañez. Armando Ñañez, ayer los saludé. César, el hermano. Así es. El buen Lencho. El buen Lencho. ¿Te acuerdas? Muy buenos. Ellos impusieron moda cuando estábamos en la secundaria. Así es, completamente. Porque ellos traían su bicicleta diario. Diario. Iban y venían diario aquí a Juan Aldama, en la secundaria. Y de ahí de ellos se originó toda esa bandada de que toda la gente de Magueyes. Se vinieron en bicicleta. Lo que para nosotros era una aventura, ir de la secundaria a la pila de Paquín. Así es. Para ellos era un volvo. Sí, para ellos era fácil. Sí, ya estaban hechos a ese sistema. Así es. Y pues hay otros compañeros por ahí que esperamos nos estén viendo y por ahí pronto se incorponen. De allá de Allende, Dora Luz, Montelongo. Esther Melinda Zúñiga, de allá de Castro. De Castro. Laura Zamora, de allá de por Ramírez, Laurita Zamora. Dios que ya. Así es. De a poco vayamos sumando y haciendo ese esfuerzo pequeño, grande de ser y pertenecer a este grupo hermoso. Somos una familia general nacional. Así es. Y como tal, hay que paparnos y hay que hacernos partícipes. Así es. Laurita Zamora se había casado con una persona por ahí en la Ciudad de México y se había ido por aquellos lados. No sé si todavía se por allá ha regresado. Hay algunos que les perdimos la pista. Así es. Y Meli Ponce se ha encargado de por ahí. De darle buscando. De darle buscando. Y ha localizado a muchos, ¿eh? Por ahí nos mandamos un segundo, Olivia hace rato estaba por ahí. Oli, Oli Góngora. Oli Góngora. En Saltillo. Ella vive en Saltillo. De hecho, hace poco yo hablaba con ella. Después de la oportunidad de irnos unas dos semanas a Saltillo. Tengo unos trámites que hacer. Me contactaré con ella para platicar. Le quedarnos un café y claro que sí. Enterarnos, informarnos de qué ha sido nosotros, ¿no? Disfrutarnos, como es la ocasión ahora. Gracias. Bueno, primo, pues. Ahí está. Muchísimas gracias por sus palabras. No, no. Gracias. Ahí están. ¿Quién más manda mensajes? Tenemos mensajes que no estamos leyendo todavía por ahí. No, ¿verdad? Nada más gente que nos está haciendo favor de. De vernos, mándenos un mensaje. Ahí, compañeros, si están viendo a alguien de los conocidos, mándenles un mensaje. Hay uno de los buenos amigos que tenemos aquí, Marcos. Carlos. ¿Cómo andas, Carlitos? Bien, bien, bien. ¿Y cuántos años que no te veía? Yo no te digo las hilachas. Te veo y no has cambiado mucho, pero ¿cuánto hace que no te veía? Bastantes años. ¿Cómo? ¿Hace cuántos años que te fuiste? Me fui para Estados Unidos hace... Me fui en el 88. 88. Recién salido. 86. Casi saliendo de la secundaria. Casi saliendo de la secundaria. ¿Y duraste mucho para venir? No. Cuando me fui a los seis meses regresé. Ah, canijo. ¿Tenías ya documentos o así te venías? Cuando regresé, regresé ya con documentos. ¿Qué eres, diablo? Rápido, rápido. Oye, en seis meses. En seis meses. Hay gente que tiene más años. Años y no pueden venir. Sí, es la buena suerte. ¿Y no, ya empezaste a venir continuamente? Sí, ya, cada año. Hoy vengo tres veces por año. No, pues vienes seguido, muy seguido. ¿En qué parte estás? Ahorita estoy en Milán, Texas. ¿En Texas? Sí, ahí estoy ya. Se puede decir que ya vivo ahí. Bueno, vivo allá y vivo aquí. No, pero mira, tengo parte de mi familia. Tengo parte de mi familia. Creo que muy pocos tienen la suerte que tiene Carlos, ¿no? Sí, cómo no. De ir y venir seguido. Muy pocos. Sí, sí. Ya si van y vienen tres veces por año, ya no se sabe si eres de aquí y de allá. Así es. Así es. No, qué bien. Oye, yo tengo esa suerte de poder ir y venir. Sí. ¿Qué te parece este tipo de reuniones aquí con los excompañeros de la escuela? Ah, muy bien. Yo pienso que todos, en sus diferentes generaciones, deberían de hacer este tipo de reuniones. Para... Sí, para mejor convivencia. Claro, claro. Sí. Y acordarse, ¿no? Sí, recordar los tiempos pasados de cómo estamos ahora y... En aquel entonces, hay que decirlo, en aquel entonces la gente de Calixto Contreras tenía que venir a la secundaria de Guadalupe Victoria. Sí. Tenían que viajar a diario. Si nosotros nos teníamos que levantar temprano para entrar a las 7 de la mañana a la escuela, ¿ustedes a qué hora se levantaron? Sí, nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana. Para poder entrar aquí a las 8. Y siempre llegaban puntuales. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. En aquellos camiones que había en aquellos años. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo todavía recuerdo que se paraban ahí por donde era la Condesa, ¿te acuerdas? Así es. Y se paraban los de Allende. Así es, se paraban los de Allende, los de Contreras. Que no había las telesecundarias de hoy, entonces todos ellos venían precisamente a la secundaria de Guadalupe Victoria. Por eso es que nos tocó una generación o varias generaciones donde había mucha gente de los pueblos. Sí, de los pueblos. Porque en aquellos años la gente de Victoria la acomodaban en un turno vespertino. Así es. Y la gente... Le daban preferencia a los de fuera. A la gente de Victoria. Y nosotros fuimos afortunados porque... Estuvimos en el turno matutino. Estuvimos en el turno matutino. Así es, así es. Por eso conocemos gente de las comunidades de aquí de Contreras, de Allende, de Catalina, de muchos otros lados. Así es. Oye, ¿de quién te acuerdas? Así de compañeros de la escuela que te acuerdas. Ah, con este hacía muchas travesuras y me la pasaba bomba. Pues de los compañeros de Miguel, de César, de Carlos. De los compañeros de Maguey, de César, de Lecho, de Armando. De... De... Del Nonis. Del Nonis. De Nonis. De Nonis. Por ahí nos está mandando mensajes Martina Rodríguez. Desde Tecate, Baja California. Es también de... ¿Qué, Martina? Sí. Ella es también de... De Pinos. De Pinos. Ah, de Pinos. De Pinos, sí. Dice Martina Rodríguez. Me da gusto verlos. Hola, yo estoy aquí mirándolos a mis compañeros, a Miguel, a Omar. A Omar, se acordó de todos. Sí. Saludos, Martina. Saludos de Marcos. Saludos. Marcos también es de la generación. De ahí estábamos también en la generación. Safe González dice, saludos paisanos desde Carolina del Norte. Que no sé quién será Safe González. Ah. No, no, no. Ah, Sefe. Es Seferino. Ah, Seferino. ¿Cómo no es Seferino? Seferino. ¿Qué onda contigo, Seferino? Sí, como no. Porque yo no quiero decir. Pero, Sefe. Dilo. Se pone al... Al abreviado. Sí. Así es. Oye, no. Bueno, mucha gente, mucha gente. Mucha gente. Compañeros que tuvimos la oportunidad de estar en la secundaria. Sí, pero te digo, ahorita, en la actualidad, pues, tendrían que hacer, sí, este tipo de reuniones para mejor convivencia. Así es, así es. Sí. Así es. Sí, vas y vienes. ¿Cómo encuentras, después de tantos años, cómo encuentras la región? ¿Cómo encuentras con la iglesia? Pues, ya va cambiando, ya, algo diferente, ya. Sí. Mira, Marcos, aquí tenemos otra amiga. Otra compañera. Así es, así es. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias. Ah, no. Sí estuvo algún tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Dieciocho años. ¿Sí? Sí, dieciocho años. Mira, mira, Ritola, pero si no la conocen. Sí. Hermana de un inconfundible de Victoria, ícono de Victoria, es decir, el Borras. El temible. El temible Borras. El temible Borras. Ay, Miguelito. Sí, es hermana del Borras. Sí, es mi hermano. Así es. Estamos dando saludos por ahí, Martina. Hola, Martina. Olivia. Hola, Olivia. Sí. De todas, me acuerdo yo. Pues ahí están. De todas y de todos, ¿eh? Ahí están. Nelly, ¿qué te acuerdas de la secundaria? Ah, ay. Cuéntanos. Bueno, ¿de qué me acuerdo? Pues de que éramos unos niños bastante complicados, bastante traviesos, pero eso sí, muy responsables. Entonces, comentábamos ahorita que en aquel entonces éramos traviesos, éramos vagos y lo quieres decir de alguna manera, pero no había tanta maldad, no, porque nos íbamos a bajar, pero no había alcohol, no había drogas, no había nada, claro que sí había noviecillos y cosas de esas. Lo más maldoso que se podía hacer era no entrar a clases. Exacto. Echarnos la pinta, echarnos la pinta. Y ya era mucho. Eso era nuestra maldad. De ahí en más era, tuvimos una juventud, se puede decir, muy bonita de las mejores. Sana. 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 Por eso le decíamos ahorita, vemos a los excompañeros, a todos los excompañeros que estuvimos en la escuela, los vemos y le decimos, oye, vemos gente honorable, gente responsable, gente respetuosa, que tuvimos esos valores todavía, todavía vivimos y nacimos, crecimos con esos valores de esa época. Y tratamos de inculcarles eso a nuestros hijos. Un poco más difícil. Un poco difícil, pero gracias a Dios ahí la llevamos. Y creo que algunos ya los nietos, ¿eh? Sí, ya algunos nietos. Sí, 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 ya los nietos. Sí, pero yo creo que ya casi todos tenemos nietos, ¿no tienes nietos tú? No, todavía no. ¿Todavía no tienes tú? Yo sí. Mira, ya algo que en su momento yo platicaba. Tú no tienes ni hijos. No, sí. Lo que no tengo son nietos. Mira, hija, ¿eh? Ya nos la está regando Marcos. No, pero no tienes nietos todavía. No, nietos no. Ni nietos no. Bueno, este, algo que, ¿cómo cambian las cosas Marcos? Y yo lo platicaba con Sandra en su momento. Sandra, compañera de nosotros de la escuela, ahora le da clases a los nietos. A los nietos, sí. A los nietos de algunos de los compañeros. Sí, sí, de algunos de los compañeros. ¿Cómo ya, qué generación llevamos? Tercera generación, ¿no? Sí, ya. Y yo veo que por ahí en el grupo comparten. Miren, ah, pues es mi nieta. Así es. Y Sandra, es la maestra. Así es. Dice Martina Rodríguez. Hola, Nelly Arritola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Muchísimos años, Martina, pero aquí seguimos. A mí también me da gusto saber de ti, saludarte y espero te encuentres bien. Así es. Ahí está el saludo. ¿Cuánto nos veamos? Está por ahí en Tijuana, si más no recuerdo, dijo, ¿verdad? Está en Tecate. Desde Tecate, Baja California, Norte. Martina Rodríguez, ahí está. Saludos también. Él está mandando saludos, Sergio López. Hola, señores. Amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Igualmente. Gracias, José. Gracias. Bueno, que sigan pasando una linda tarde. Son bienvenidos. Gracias. Gracias. A ver si nos puedes arrimar a Sandra. Vamos a ver, a ver, a quién más platicamos, ¿verdad, Carlos? Así es, Carlos. No nos podemos arrimar mucho para allá, amigos, por las cuestiones de la música. ¿De qué maestro te acuerdas, Carlos? Que digas, este maestro me dejó algo muy especial. Al que diga, este maestro, para mí fue especial. No, pues todos los maestros eran especiales. Yo la que recuerdo era la maestra Yamila. Ah, la maestra que nos daba contabilidad. Sí. Ah, sí. Fíjate que algo, algo, algo... ¿Cómo se llama la maestra? Yamila. 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 Ayono. Era Ayono. Yamila Ayono. No, ella... Ayono nos daba naturales, era Graciela. Ah, sí, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. La maestra Yamila, ella nos daba contabilidad. Contabilidad, sí. Algo raro para nosotros, Marcos, nos enseñó a escribir a máquina. Sí, sí. Yo estudia, a mí me criticaban porque yo llegaba a la escuela cargando mi máquina de escribir. Aquella Solibetti. Así es. Aquella Solibetti. Y no era nada fácil porque nos tapaban las teclas. Así es. Tenías que aprender a coordinar las manos de acuerdo a las teclas sin verlas, ¿verdad? Y ahora que yo me dedico al periodismo y que tengo que escribir primero a máquina y luego después ya pasamos a la computadora, ahí es donde te acuerdas lo que aprendiste en la escuela. Claro, claro. Sí, exactamente. Y que te quedó todo eso, ¿no? Así es, así es. Las primeras notas que yo escribí para el Sol de Durango, que es donde yo trabajo, las escribí en aquella máquina Olivetti. Así es. Y ahí sacaba yo mi maquinilla arrumbada. Esas máquinas que ni siquiera podías cargar por... Por lo grande. Por lo grande, ¿no? Por el peso que tenías. Sí, pues era algo más complicado que ahora. Sí, así es. Más que varios del grupo que se iban a... Estaban en mantenimiento, ¿no? De talleres, algo así. Y éramos menos los que íbamos a la mecanografía. Sí, sí. De hecho, el grupo que nos tocó a nosotros, todo era de contabilidad. Así es. Todo era de contabilidad y nos daban mecanografía. Lo que nunca nos... Ya no nos tocó... Perdón. La taquigrafía. La taquigrafía ya a mí tampoco ya no me tocó. Sí, ya no me tocó. Ya no me tocó. Mecanografía de contabilidad. Contabilidad. Así es. Así es. La taquigrafía era para más secretaria. Secretaria, ¿verdad? Para aquella clase que era secretaria ejecutiva. Sí, sí, sí. Carlos, gracias. Gusto de saludarte. Gracias, Carlos. No, pues, Sandra, pues aquí la tenemos. Aquí a Sandra Cabello, quien ha tenido un excelente papel, un excelente trabajo como maestra. Maestra, como maestra de preescolar. Preescolar. Y luego ya después directora. Y ahí va, no ha sido directora. Todavía directora. ¿No ha sido directora en Ramírez? No. Me gusta, prefiero estar en el grupo con mis niños. Como que de directora no, no, no me veo de directora dirigiendo a... Pero te veías como líder, porque te veía como la directora. Sí, he dirigido varias actividades en el jardín y extraescolares y, pues, ahorita la reunión de ahorita también, este, ahí soy, partícipe en ello. Pero de directora no creo. No creo, prefiero estar con mis niños. Está bien. Oye, Sandra, ¿qué recuerdas de aquellas épocas en la escuela, de aquellas épocas de juventud en la secundaria? Uy, podría... muchísimas cosas. Este, la amistad con mis compañeros, las travesuras de algunos que anduvieron por ahí haciendo sus travesurillas, este, en los salones, aventando algunos puetes por ahí que nos asustaban. Este, las reuniones con algunas de las compañeras, con las Góngora también, tuvimos varias reuniones con ellas. Ahorita nos está viendo precisamente, nos está viendo, pero estaba mandando saludos por ahí. Olivia, Olivia Góngora. Recuerdo mucho las reuniones con Olivia y con Beatriz. Nos la pasamos muy padre. Eventos muy sanos, de amigos. ¿De Martina Rodríguez, te acuerdas? Claro, de mi amiga Martina. Saludos. ¿Va saludando Martina? Saludos para mi amiga Martina y todos los que no pudieron estar. Yolanda Torres, que tampoco pudo venir. Algunos amigos, pues por cuestiones familiares, algún problema, pues no pudieron venir. Pero, pues aquí los esperamos cuando gusten venir. Aquí está su casa y son bienvenidos. Excelente, excelente. Olivia Góngora también nos saludaba por ahí. También, sí, también. Ahí le estábamos saludando. Sí, también. Olivia, le estábamos saludando Martina. Martina. Y algo que te comentaba ahorita que estaba Nelly, que nos había cambiado por ahí, ¿no, Marcos? Que Sandra le da clases a los nietos. A los nietos. Yo tengo los nietos de Luzma y tengo el nieto de Nelly Arritola. Fíjate. Danielita y Bárbara Paola. Son mis alumnas ya de mis compañeras de generación. Y pues un orgullo, un orgullo tenerlas a ellas. Y pues a ellas también las tengo ahí de visita de vez en cuando. Con el refrigerio, con alguna actividad, con algún cumpleaños. Y pues yo a gusto. Feliz, feliz de tener a sus nietas ahí conmigo. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el tiempo? Y nos vimos en aquellos salones de la querida secundaria técnica. Algunos estudiando, algunos otros como servidor haciendo travesuras como quieran. Pero a final de cuentas pasan los años y nos volvemos a encontrar. Y ahora con ese orgullo. Tener compañeros como tú que has tenido un excelente trabajo como maestra. Y se lo han reconocido precisamente porque has sido un excelente maestra. ¿Qué significa para ti esto? El ser maestra. El haber pasado de esa etapa y llegar hasta ahorita. Uy, no, pues no. Feliz, feliz. Un orgullo para mí, una satisfacción. Yo pienso que tanto para mí como para mis padres, para mis hermanos, para mis compañeros que me lo hacen ver a cada momento. Que les gusta, ¿verdad? Les gusta el trabajo que hago con sus sobrinos, con sus nietos, con sus hermanos. O sea, un orgullo. ¿Algún maestro o maestra que te haya marcado en la secundaria que diga, se lo recuerdo mucho por este motivo? La maestra de contabilidad, no es que no me acuerdo su nombre. ¿La de contabilidad? Y al maestro Mata también. Ricardo Mata. Al maestro Jorge también. Ricardo Mata. Así es. Al charrito. También, también. Pues muchos, muchos maestros. Ahorita nos acordamos de Graciela. Muchos maestros. De Graciela a Yon. La que nos dio naturales. Muchas anécdotas con muchos, con el charrito. El charrito. Muchas, muchas anécdotas. Oigan, van a tomarse la foto. Nosotros vamos aquí platicando. Ponte la playera, tú eres de esa generación. Ponte la. Ponte la. Ahí pónselo a Mónica para que Mónica vaya platicando conmigo. Claro. Mónica. Para que vayas platicando con Marcos. Mónica, ¿qué tenemos de mensajes? Tenemos saludos de Sergio López. El buen Sergio López. Saludos, Sergio. Saludos, Sergio López, por ahí un buen amigo de aquí de la región de Los Llanos. Que trabaja en la obra, tirando cemento, le llaman ellos. Pero ha triunfado, le ha ido muy bien participando en las películas, haciendo películas. Así es que es de la gente que tenemos ahí el orgullo de tener. Vamos a ver y viendo aquí. Quítate la cachucha. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está la generación. Bien, 83, 86 de la Escuela Secundaria Técnica Número 8. Hombre, ya, miren, la mayoría, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bien, muy buen número, muy buen grupo. Ahí está. Bien, ahí está la... De otro ángulo, de otro ángulo, de otro ángulo. De quienes se acuerdan, amigos, que nos están viendo completamente en vivo. Gracias por vernos acá completamente en vivo a través de la página de Durangueando. Por supuesto. Ahí están, ahí está tomándoles la fotografía en lo que nosotros estamos llevando las imágenes. Ahí está un paneo. Saludos, saludos a la cámara. Ahí están, a través de Durangueando. Fuimos compañeros de la escuela. ¡No, no, no, no! ¡Cómo, feras! ¡Oigan! ¡Eh, eh! ¡Que no les extrañe! ¡No les extrañe! ¡No les extrañe! ¡Es de Contreras! ¡No les extrañe! ¡Es de Contreras! ¡Es de Contreras, sí! ¡Que no les extrañe! ¡Ah, Carlitos! Ahí está nuevamente. Nelly Ponce, estás muy escondida, Nelly Ponce. Sí, te está escondiendo, Nelly. ¡No, no! Sí, sí. Abran ahí el espacio para que entre Nelly. Sí, 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 sí. No, 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 que no se esconda. Córranle un poquito para allá para que entre Nelly, sí. No, no, la están dejando fuera, no se vale. ¿Listo? Una, dos, tres. Ahí está, eh. Si no, no te saques, Nelly, no te saques. Vámonos. Al otro lado. ¿Ya se fijaron que nada más de los hombres, nada más César tiene el pelo negro? Ya todos los demás ya valimos gorro. Ya te la cachucha, peinado. Ahí está. ahí están, el aplauso el aplauso, amigos bien amigos, pues ahí están Héctor Mijares, Lalo Elizalde, saludotes del motor ¿dónde estás? ¿loco? te manda saludos Héctor Mijares, Lalo Elizalde saludotes del motor ¿quién es el motor? Héctor Mijares Cisneros muy buen amigo mío hermano de mi buen amigo también, Gilberto Mijares Cisneros ahí te está viendo y te está mandando saludos que bueno, aquí estamos todavía vivitos y coleando mi Héctor lo que queda de nosotros lo que queda es lo mejor acuérdense que lo mejor se queda para el último sí, así debe ser así es gracias, gracias ahí estamos, vamos ¿qué vamos a hacer compañeros? vámonos ahí está la artista del grupo por ahí, ahí ahí está ¿dónde están? ¿dónde están? aquí estamos, aquí estamos aquí estamos afuerita vamos a vamos a entrevistar aquí afuerita porque ya empezó la hora del karaoke ok, y aquí vamos ya ¿a quién le hablaste? ah ok perfecto no, bueno amigos pues prácticamente ha sido lo que les hemos podido llevar platicar con algunos de los ex compañeros Miguel de la secundaria las anécdotas que tienen algunos yo creo que todos coincidimos ¿no? en el gusto de saludarnos de verlos después de mucho tiempo ¿hace cuántos años? pues mira este yo duré 22 años fuera fíjate yo duré 22 años estamos hablando de 37 años ¿no? sí Mónica más o menos salimos en el salieron en el 86 37 36 36 años 36 años algunos de ellos hace 36 años que yo no los veía así es yo también yo a Ana Silvia que la saludamos ahorita desde que yo me fui que ella se fue también ya no la había visto a Carlos a Carlos también yo no la había vuelto a ver tampoco este perdón y son sin duda alguna es un gusto verlos y saber de los amigos y compañeros que están conectados nos están mandando saludos les vamos a pedir que lo compartan porque hay otros otros compañeros también de la misma generación que no pudieron estar pero que también es un gusto poderlos saludar a través de de la tecnología así es Susana este por ahí debió haber estado pendiente quedó estar ella está en República Dominicana República Dominicana este obviamente venir de allá pues no es no 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 está complicado y parte de la transmisión ella nos pidió seguirla te acuerdas tú de aquel Carlos Arias mejor conocido yo como no si Calín un saludo Calín por ahí debe estar en Querétaro saludo no pues ahí también tengo mucho que no lo veo desde hace treinta y tantos años les decía el día de ayer saludé a Armando Ñañez que también estuvimos juntos en la escuela de aquí de Juan Aldama Magueyes a varios de ellos que todavía tenemos la oportunidad de verlos y saludarlos porque nos vemos aquí más seguido aquí estamos y aquí nos vemos pero las que ya tienen mucho tiempo que no han estado aquí pues sin duda alguna que es un gusto volverlos a saludar claro y sobre todo que podamos llevar esto Marcos a la gente fue algo imprevisto algo que ni ellos mismos sabían por eso muchos no quisieron ni salir a cuadro así es así les da pena el micrófono así es oigan pues nos vamos nos vamos muchas gracias nos vamos agradeciéndoles a todos el favor de su de su apreciación de que nos hayan visto muchísimas gracias a todos y por supuesto que de parte de Durangueando les mandamos un afectuoso saludo Marcos y quisiera aprovechar lo que habíamos dicho invitar a nuestros amigos de Durangueando para el día 6 de enero 6 de enero 6 de enero viernes viernes 6 de enero vamos a estar en la escuela Castro porque ¿cuántos años cumple Marcos? 100 años 100 años 100 años los que también fuimos alumnos que salimos de ahí de la escuela Castro vamos a transmitir el viernes 6 de enero de la escuela Castro a ver cuántos se pueden juntar cuántos lo podemos juntar porque ellos su festejo lo hacen hasta junio julio si me acuerdo por ahí el director el director fiscal así es pero oficialmente oficialmente el 6 de enero cumple 100 años la escuela Jesús Agustín Castro y muchos salimos de esa escuela así es así es que por ahí estaremos pero eso ya será el próximo año por lo pronto por lo pronto amigos a mandarles un fuerte abrazo hoy 28 28 de diciembre a punto que termine el año mandarles un fuerte abrazo agradecer al año 2022 todo lo que nos dio que nos dio la oportunidad de crear este proyecto de Durangueando con sabor a mi tierra y por supuesto pedirle a Dios que nos permita el 2023 continuar con ustedes llevándole más véngase Mónica véngase Mónica véngase Mónica nosotros nos despedimos esta tarde aquí precisamente esta tarde fría está haciendo frío está haciendo frío pero sin duda alguna que es un gusto para nosotros poderles desear un próximo feliz 2023 así es feliz año 2023 de parte de Durangueando con sabor a mi tierra en las cámaras mi amigo Luis Nava Morales que también les mando un afectuoso abrazo y por supuesto nosotros también nos vemos el próximo año si Dios así nos lo permite ¡Gracias!